El avance en nuestra posición es que vamos a pelear precisamente tanto en la mayoría para la mesa del Parlamento como en lo que podamos, con la lectora que tenemos, para que no sean presidentes ni del Parlamento ni del Gobierno personas imputadas por delitos tan graves. Nadie más que Ciudadanos o Inés Arrimadas querría poder haber llamado la noche electoral al PSOE, al PP y poder intentar formar Gobierno, pero nosotros sabemos contar y creo que otros también saben contar, porque ayer el señor Rajoy, por ejemplo, este tema ni lo puso encima de la mesa. Por lo tanto, creo que se debe más a cuestiones partidistas, declaraciones públicas y tal, pero bueno, yo creo que la gente sensata es la gente que sabe contar por un lado y que asume también que el PP y el PSOE se han hundido tanto en Cataluña que no podemos sumar, pues ni siquiera lo plantea. Otra batalla es si podemos, en la mesa del Parlamento, que es una de las discusiones que hay encima de la mesa, si podemos tener una presencia importante de los partidos constitucionalistas, si Ciudadanos, que es la lista más votada, si no nos permiten gobernar, por lo menos que nos permitan presidir el Parlamento. Es decir, esa es otra batalla, digamos, más práctica, más pragmática que se está dando en este momento.